y en esta aportación y acabamos de llegar y acabamos de llegar con una cosa que es muy importante para los hombres y para las mujeres porque todos necesitamos tener un pedacito no es verdad todo mundo tiene que tener sus pedacitos si tú no tienes mujer, tú no tienes mujer, tú estás feliz, pero yo y tú no es verdad que somos mujeres que todavía estamos solteras hasta el momento tenemos que tener un pedacito, pero hay diferentes condiciones porque hay mujeres que tú la tratas como que se caiga algo pero hay mujeres que tú sabes, oye mi amor, tú sabes que esto es la más tú y yo, fuiki fuiki, raca raca, poqui buqui entonces cuáles son las reglas de un booty call, cuáles son las reglas, en ese comentario abajo necesito saber todas las reglas para ver si yo estoy violando los derechos aquí del booty call ya aprendimos algo vamos a ver los flow de Jay cuáles son las reglas tuyas porque todo mundo tiene sus propias reglas, no es verdad yo personalmente las reglas mías son las siguientes si yo te llamo a ti cheque, chequear el flow si yo te llamo a ti en mi día libre a las 12 del mediodía a las 12 del mediodía a las 12 del mediodía claro a las 12 pm a las 12 pm a las 12 pm no es para decir que comer es para que tú vengas que yo quiero comer ok entonces obligado, cheque si eres mi booty call, te dirás sí te dirás te dirás entonces hay una opción correcto y si te dices no, te llamo a la siguiente entonces tú tienes múltiples booty calls hay que dar una lista de vez en cuando tu es sorteo el osoito porque no oye gente de ojos claros pueden tener esa opción a este youtube no le va a llegar el flow de los ojitos de jay si encontrame una foto la vamos a poner aquí en el medio para que usted ve los ojitos de jay para que usted ve los ojitos de jay para que le llegue el flow ok, ahora si es una cosa de noche yo estoy saliendo de la discoteca me voy a ir sin nada y yo te llame más de que I expect you to pick up the phone y si no lo coge ok, volvemos lo mismo vuelve la lista yes ok ahora en el booty call hay que tener una lista específica del mejor a peor diablo diablo va usted usted le oyen esto mujer de atención es la verdad no llamen a jay entonces espere entonces esto es la discoteca si ella recibe la llamada a las 3 de la mañana es la número 1 correcto y se la recibe a las 3 y 15 entonces va a poner el número 4 va a poner el número 4 el diablo y si llegaste a las 4 de la mañana esa es la última de la última de la última correcto diablo se acabó aquí ya vamos lejos si son las 4 de la mañana y yo te llamé es que vamos lejos ya la lista va lejos bueno vale si al menos que estemos en Nueva York entonces le digo te vas a dejar a las 4 entonces oh entonces cuando tú te vas llamando depende de donde tú seas exactamente depende de tu location ok entonces tu location depende pero tú no me dices reglas tú estás diciendo exigencia dame reglas dame reglas eso es para mí cuáles son cosas que tienes que hacer para que tú seas un burico ah si no vamos a la calle tú me saludas normal no te vayas encima como que como un saludo normal oye que lo que hola que lo que ya flow no 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 me pones y no no Yes. Ahora, otro caso que yo personalmente pienso que sería otra regla es la siguiente. Cuando tú me tiras por mensaje, tú me salgas de... Hey, bro. He says... Oh, si you wanna be this, niggas. Oh, you wanna be this, niggas. Yo, atención, tigre. Atención, tigre. Si la mujer suya le está tirando de ti, tigre. Hey, bro, ya tú sabes qué es lo que. Ya, te mandé la luz allá. So, don't say... So, you gonna be fucking the sis? Huh? No. Nigga, you just said it. What the fuck you talking about? That's a rule. You call it sis. So, if a girl goes like, hey, bro, how you doing? You gonna be like, yo, what's up, hey, sis? Especially if I know who it is. Yo, 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 yo. Damn. Y esta agresividad, yo. Y esta agresividad, tigre. Yo, what's good, niggre. Por qué? Porque yo digo, nigga, a todo el mundo. Que estos son amigos míos. Embra, varón, todo el mundo. Yo, nigga, what's good? Ya. Eso son mi flow de, tú eres pana mío personal. Ya nosotros rapamos. Ya tú eres mío personal, ya. 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 Por inserción. Ya tú eres personal, ya. ¿Tú me entiendes? Entonces yo digo, what's good, nigga? That's normal. No, normal. Como yo saludo a Zoe y a toda la amiga mía, le digo, hey, fufu, un besito ahí, fufu. Normal, fufu, normal. No dije que me sobe, que me... No me sobe tanto. Colo suave. Fufu normal. Sí, ese era mi flow de antes. Yo funcionaba a veces. Yo creo que soy yo. Yo te arregla, yo te arregla que yo sé que todo el mundo está con esta. Cero, pero cero. Lo que se llama cero. Absolutamente cero. Cero. No, no, no. Gracias, gracias. Cero. Eso es lo más importante. Y lo voy a explicar porque ustedes no lo más importante. Eso trae sentimientos. Exactamente. Si tú y yo nada más estamos en rapadea. Porque yo lo voy a poner así. Si tú y yo nada más estamos en rapadea. Tú no te puedes quedar a dormir en mi casa. Yo estoy aquí. Tú no te puedes quedar a dormir en mi casa. No. No te puedes venir a dormir. Porque tú y yo vinimos con una misión. ¿No verdad? Vamos a cumplir la misión. Successfully. ¿No verdad? Yo arranca. Y de todo el mundo... Bueno, tú para tu casa. Porque la mayoría de veces tú vas a ir a mi casa. No, claro. Tú coges para tu casa. Yo te ordeno a tu Uber si hay que ordenarlo. O tú te vas a ir a tu carrito si te tienes que ir. Yo lo sé. Ey. 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 El Uber. El Uber se pide entre los dos. Dame los cuartos antes de irte. Mentira. 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 Si tú viniste a tu Uber. Tú te pagas tu lista para tu casa. Pero yo no te mandé a tu Uber. Pero yo no te mandé a tu Uber. No. No. Yo le pago el Uber. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Ok. Porque tú le tiraste a ella. No, no. Y si ella me tiró a mí. No. Ok. Si ella te tiró a ti. Ella paga su. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero si tú le tiraste a ella. ¿Qué pasa aquí? No. Si ella me dice a mí. Si yo te tiro y te digo. Oye. Ven para mi casa. Y tú me dices. Tú me paga el Uber. Yo chequeo mi marca acá. No hay cuartos para el Uber. No hay cuartos para el Uber. Ya. No hay cuartos para el Uber. Y estos tigres son malos yo. ¿Cómo que es malo loco? Ni uno. Los malos. Como que son casi 7 pesos. Si viven en el barrio tuyo. Y si no viven en el barrio tuyo son 30. No. Si viven en el barrio tuyo son 30. No. Pero si viven en Nueva York. No son 30. No. 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 Pero por eso lo estoy diciendo. Es la única forma. Que van a ser 30. Oye mi madre. Si yo te llamé. Y yo no tengo transporte. No tengo transporte. Yo te pago el Uber. Ok. Ahora la otra. Ahora la dos casos. Vamos con los nombres. Con los nombres. No. No name Colin. No name Colin. No name Colin. No name Colin. Call me Jay. Y host me para quien me conoce. Eso es especial. Si tu eres personal. Si tu eres personal. Y cuidado que te digo que me llame JR. También Jay. También Jay. También Jay. Ahora. Mira. Hasta que punto. Tu puedes quedarte con un burico. Malaga. Eso es tu aparte. No. 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 Hasta el momento que ella te diga. Y esa tipa quien es. Oye mi hermana. Se acabo lo que se daba. Exactamente. En el momento que. En el momento que. En el momento que haga. Algún tipo de feeling. Yo personalmente. Si hay algún tipo de feeling. Que. Que en un momento tuve la vista. Con un tigre. Coño. Pero. No. Si tu lo pensaste. En cualquier momento. Dado cualquier día. Puede ser un día después. Que te pasa a ti también. Mi hermano. Si tu en algún momento. Fuiste un sentimiento. Ahí en eso para. Borre el número. Bloquealo. Que nunca más eso se da. En el Vice Bros. No se están mamaguevos. No así. Tu le dices. Oye. Lo que estaban haciendo. Vamos a hacer flow. Se está sintiendo mierda el flow. No claro. Y cuando se tope por ahí. No. Tu tienes que usar tu cabeza. Y soltar eso ya. Yo. 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 Yo le bajo suave. Digo yo. Mi amor. Mira. Yo. Como la van las cosas. Yo no creo que esto va a funcionar. Pero es así. Pero tú no le dices. No. No me voy a vayar. Se acabó. No. 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 No te dotación. Yo personalmente por lo que tú dices yo. Personalmente soy el tipo de persona que te diría. A mi. Oye. Esto acabo. Y yo te voy a borrar. Y yo hacelo. Mi vainita para que esa comunicación no te ayó. O sea que ese número está ahí. Es que yo no tengo demasiada energía para querer borrar a alguien. Yo no tengo a nadie bloqueado en el celular mío. Ni yo tampoco. Es que yo no tengo esa energía. Yo te dejo ahí, si tú me quieres, unfollow me. Aleluya, estoy yo. Vaya con Dios. Yo tengo una aplicación que yo, de repente, yo voy. No, yo voy y le digo, unfollow the first 20, que no me están following. Todo el mundo hace que no me están following y te fuiste. De ahí para adelante, si tú estabas en el medio, te fuiste. Si te fuiste en el crossfire, me siento. Bueno, creo que las reglas pueden tener por ahí. Porque tienen que haber más reglas. So, let's do a little quick recap. No cuddling. No cuddling. No name calling. No feelings. No feelings whatsoever. Obviamente, el booty call. I mean, where else? That's about it, eh? Ahora tengo una pregunta, el booty call. Porque el booty call obviamente es un polvo, no es verdad. Correct, no es verdad. Pero vamos a decir que, en la situación de nosotros, no es verdad. Venga esta tipa, esta tipa fu 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 fu, se vino y dijo, oye, yo me voy. Ella se vino. Ella se vino. Mi hermano, ahí terminamos. No, no. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Me pagué y termino, yo te lo pino. No, 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 no. Tú hiciste tu trabajo. Ajá. Y ella se vino. Sí. Y tú todavía estás con mi hermano y te dejó con tu blue box. Y cuántas veces no te pasa a ti que tú te vienes y ella se va. Porque tú le dices, oye, yo me tengo que ir. La tranca. Pero la pregunta es del booty call. ¿Hasta qué punto eso se puede? Porque, como tú dices, puedo suponer como una vez que yo diga. Oye, mi hermana, hoy me toca a mí y me viene y me nada más. A ti no te toca. Está bien. Ok. Vamos a poner toda la situación. Es normal. Depende de la situación. Si estamos uno y uno, está bien. No, no, no. So, tú vas a ir. You're going to keep church my leg. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tú estás rompiendo relegas. Tú estás siendo exigente. Tú no puedes estar exigiendo. Si ella se quiso venir primero. Se vino a ella rápido. Oye, me voy que tengo que hacer una magna. Pero te voy a hacer una pregunta. Y que tengo un meeting. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Las mujeres tienen blue box. No. No. Entonces. Pero, pero. No son incómodas. Pero, mi amor. Son incómodas. Escucha lo que dije. Te tienes que ir, mi amor. Vete con Dios. Siento ahí. Pongo mi porno. Conja.com. Tanca, tanca, tanca. Y me vengo yo también. No advertising. Normal. 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 So. Enrica es. No cuddling. No name calling. Ahora. Calling. Hablando de calling. No me llamen. ¿Cuáles son las horas indicadas para que un buricote llame? Para que me llamen. No me llamen. Yo me quillo cuando mi mamá me llame. No me llame. No me llame. Ok. Texting. Communication. What's the adequate time for communication? Cuando yo te desviendo. Si te desviendo. No, pero. So we're going based on what's the appropriate time for you to get that message. Yeah. Or that call that tells you this is the booty call? Yeah. I mean. It's like I told you about it after 12 o'clock at night. No. 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 Yo recomiendo dodeos y yo no recomiendo uno, recomiendo dos. Eh, miren. La sensación. Y en dodeos. Y en dodeos. De la transportación.